Pues acabamos de constituir la Comisión de Inclusión e Inmigración de la FEM, la verdad que con muy buena disposición de todas y todos los componentes de la misma y sin duda trabajaremos desde la cooperación, la inclusión y la solidaridad en mejorar la calidad de vida de los inmigrantes en nuestro territorio.